¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les doy la bienvenida a todos aquí a mi canal Crypto Play Game Donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos NFT, de Hydrox Y de proyectos de criptomonedas que investigamos y se los traemos acá a todos ustedes Así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos acá les traigo un nuevo Hydrox, un nuevo proyecto o un meme proyecto por decirlo así Que se trata de los tres chiflados Un meme que están construyendo por lo que pasó con el SEO de Binance y lo que es el de FTX Y entonces como todo han sacado lo que es un meme coin que se llama los tres chiflados Y tiene lo que es una preventa Si, es muy pronto Y ya está listado, ya confirmado en lo que es Bitmark Y luego se va a listar en lo que es CoinMarketCap Y después de que salga la preventa se van a listar en lo que es MEX, gate.io, Vivid y lo que es BIM Si, entonces este meme coin aparte de que tiene una preventa Tiene un Hydrox activo que ya se los voy a traer acá Acá en la página, bueno como todos saben es un meme, un proyecto que no tiene un fin No tiene algo serio detrás de ese proyecto Si no simplemente es como para divertirse, si, se le puede sacar un dinero Para esas personas que lo que hacen es invertir en estos proyectos Si, para pumpearlo y le sacan el beneficio que le vayan a sacar Pero, esto es un proyecto que puede uno aprovecharlo para sacarle un dinerillo totalmente extra Así que, si analizamos lo que son sus redes sociales Como lo es su Twitter, al sol de hoy tienen 10.400 seguidores Y acá por ejemplo nos mencionan el post de la preventa Que está muy próximo, el 10 de mayo Mencionan ellos acá Sin embargo aquí está la información del Launchpad Si, obviamente está en la red de Solana Este meme coin como tal Y entonces acá nos van a dar ellos la información Para las personas que quieran entonces Meter algunos Solanas en este proyecto Y sacarle algunas X Si, obviamente esto lo tiene que hacer cada quien Cada quien tiene que investigar si quiere hacerlo o no Y bueno, sin embargo Bigmark, lo que es el Exchange de Bigmark ya ha mencionado lo que es su listamiento Si, en lo que es el Exchange como tal Así que bueno, va por buenos pasos Lo mismo que pasó con Chiva, lo mismo que pasó con Pepe Son meme coin que no tienen ningún tipo de funcionalidad Sin embargo bueno, la gente o las personas lo pumpean Y se le saca un beneficio totalmente extra Sin embargo, bueno, vamos a lo que vamos Que es el Aero totalmente gratuito O el Glance, verdad Que ellos están promocionando Tiene una duración de 41 días Y ellos van a estar distribuyendo lo que son 7.5 millones de tokens, verdad En lo que es por participar en actividades Que todos sabemos como son Son sus redes sociales Por ejemplo, visitar lo que es su sitio web Seguirlos en Twitter Retuitear un post de ellos de Twitter Ver un video en YouTube Seguirlos en Telegram Seguirlos en Instagram Agregar el token en CoinMarketCap Si, a la lista Obviamente a nuestra Wailies Y también lo que es agregar O anexar nuestra dirección de Solana Donde nos pueden llegar lo que son Los tokens Si llegamos a quedar Obviamente en esto Obviamente esto es gratuito Así que simplemente vamos a durar acá unos 5 minutos haciendo esto Y pues cuando salga lo que es el token como tal Vamos a poder intercambiarlo en algunos de esos Exchange que mencioné anteriormente Mencionarles también a todos Que contamos con un canal de Telegram Donde estoy subiendo lo que son Algunas informaciones que no puedo subir acá a YouTube Por ser simplemente cosas cortas Como por ejemplo un Hibeway de Comic Battle Así que fue un juego que traje hace algunos días Un Hibeway de Pixelverse Una nueva campaña de Pixelverse Costiones así Que voy a estar subiendo lo que es el canal de Telegram Para que ustedes también puedan aprovechar Esas oportunidades Acá subí también lo que es un cuestionario de KuCoin Como tal Y donde se van a poder estar Ganando una parte de 100.000 tokens LFT Aquí está toda la información Así que los invito a todos que puedan unirse Lo que es el canal de Telegram Y también realizar lo que son estas actividades Que voy a estar publicando Bueno Sin más nada que decirles Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Activen lo que es la campanita Déjenme algún comentario Un like al video obviamente Si tienen algún proyecto Que quieren que yo los investigue Que se los traiga acá a todos ustedes Pueden dejarlo en los comentarios Y yo estaría respondiéndole en la brevedad posible Así que sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro video